Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Reserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Reserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios.